¡Eh! Llamamos a acompañarnos acá arriba, no podemos llamar a todos los luchadores y luchadoras que han sido mencionados, muchos de los cuales están acá y otros no, pero queremos hacer subir a algunos de estos compañeros y compañeras a este palco para finalizar este acto de cierre de la campaña electoral del Frente de Izquierda y los trabajadores anticapitalistas y socialistas. Invitamos a subir a Andrea Datri, que ha sido mencionada, dirigente y fundadora de la agrupación Pari Rosas. Invitamos a subir a Guillermo Silva, delegado de FATE. Invitamos a venir al palco a la compañera Marcela Almeida, de la Comisión Interna de ATE-INDEC, candidata a diputada nacional. Y otra también de la ya mencionada, la compañera Carla Lacorte, si se puede acercar acá al palco. Un testimonio viviente de la lucha contra el gatillo fácil policial. También invitamos a subir a Jorge Ayala, delegado de FATE. A la compañera Juliana García, militante por los derechos humanos, candidata a diputada nacional. A la compañera Catalina Balaguer, de la Comisión Interna de Pepsico Snacks. Invitamos a subir a una muestra de cómo se empieza a politizar al calor de la lucha esta nueva generación obrera. David Contreras, de la papelera Masú. Al compañero Fernando Avelloso, dirigente de la agrupación El Puño, de la Facultad de Ingeniería, candidato a legislador por la capital. A otro de los mencionados ya, Eduardo Ayala, miembro de la Comisión Interna de la gráfica Donnelley, ex editorial Atlántida, recientemente detenido por apoyar la lucha de los compañeros de FP. Invitamos a subir por el centro de estudiantes de la Universidad de Luján, a Karina Colodro. Invitamos a la compañera Graciela Calderón, de la Comisión Interna de Suteba, por la minoría, candidata a diputada por la tercera sección. Al compañero Juan Contriciani, trabajador, obrero del astillero Río Santiago, hijo de teridos desaparecidos. También invitamos al compañero dirigente de la Interna de Cocarne, y dirigente de la lista roja y blanca de la carne, Walter Espinosa. Invitamos a subir también al compañero Pablo Massa Bernat, delegado de la Química Cogni. A uno de los candidatos, porque no pueden subir todos, del cuerpo delegado del subterráneo que están luchando por formar su nuevo sindicato, Norberto Pena, que se encuentra allá con Claudio de la Carbonara. A la secretaria general de la Comisión Interna del diario Crónica, interna que está firme junto a sus compañeros. Al compañero Dardo Ávila, trabajador de Sovestar, candidato a primer concijal por el partido de Malvinas Argentinas. Al compañero Martín Durán, de Fuestra, Buenos Aires, candidato de la lista antiburocrática, junto con los compañeros de Izquierda Socialista y otros compañeros de la izquierda. Al compañero Marcelo Coulieri, de la lista gris, Carlos Fuentealba del Suteba, joven docente del Nuevo Más. Adgardo Reynoso, referente del sindicato de los ferroviarios, de la comisión de reclamos de General Sarmiento. Y siguiendo con los compañeros ferroviarios, al compañero Flavio Bustillo, candidato a diputado y miembro de la lista Bordó del ferrocarril Roca. Por la agrupación de Mujeres Las Rojas, compañera Amelia Novas. Invitamos a subir también al compañero Diego Herrera, integrante de la oposición antiburocrática de ATE PAMI, candidato a diputado nacional. Y también de ATE, de este exponente y paradigma de la lucha que es el INDEC. La invitamos a subir a este palco a la compañera Lía Pizzarelli, de ATE, INDEC. Por la juventud del Yabasta y por el Frente de Artistas del Nuevo Más, el compañero Ernesto Alaimo. Al compañero Pablo Oviedo, delegado general de los municipales de General Rodríguez. A la compañera María Rec, miembro de la comisión directiva del SUTEBA La Plata, que pretende ser virlada, robada por la burocracia sindical. A la compañera Marina Alonso, directiva del SUTEBA Sarmiento. Al compañero Luis Pipi Clutet, del cuerpo delegado ferroviario de General Sarmiento, primer candidato a concejal por Morón. Y aquí están, estos son algunos de los candidatos, algunas de las candidatas de este Frente de Izquierda y los trabajadores anticapitalistas y socialistas. De la lista 501 en capital, de la lista 502 en provincia. Algunos de los luchadores y luchadoras que a lo largo y a lo ancho del país son miembros de este Frente por la Independencia Política de los Trabajadores. ¡Frente de Izquierda, patrones a la mierda! Y para culminar compañeros, reiterar lo que ya han dicho algunos compañeros, para que todo el mundo, además de ganar votos, a sus compañeros, amigos, familiares, vecinos, anotarse para ser fiscales para este domingo, vamos a entonar el himno internacional de los trabajadores. ¡Arriba los pobres del mundo, de fielos es la voz y paz! ¡Arriba los pobres del mundo, de fielos es la voz y paz! que oprimen al proletario, cambiemos al lujo de base, huyendo al imperio jurídico. ¡Ajujemos los dos en la lucha final y se hacen los pueblos por la internacional! ¡Ajujemos los dos en la lucha final y se hacen los pueblos, compañeros! ¡Viva el Frente Izquierda! ¡Donde los capitalistas, donde los capitalistas, pero nuestro candidato! ¡Viva el Frente Izquierda! ¡Viva el Frente Izquierda! ¡Viva el Frente Izquierda! Gracias por ver el video.